¿Qué es la escuela de San Martín? En la vista de renovar esperanzas, renovar nuestro espíritu como docente en pos de la formación de nuestros futuros técnicos, tanto en turismo como en mecánica vial que son las dos orientaciones que tiene la institución. Los chicos tienen taller en el ciclo básico, hasta tercer año todos los mismos talleres, primer año carpintería, hojalatería y electricidad, segundo año tiene electricidad nuevamente, ajuste y turismo, tercer año tiene herrería, turismo y metal mecánica. Y después según el chico cuando llega tercer año, la especialidad que quiera elegir, tanto la turismo como la vial, elige su carrera y ya son distintos los talleres. La parte vial ya tiene tornería, electrónica, neumática, hidráulica, motores, diésel y nastero y ahí salen con el título de técnico mecánico vial. Y la parte de turismo tiene con su especialidad, todo lo que tiene que ver con el turismo, gastronomía, todo lo que es la parte de visitas y todo eso es lo que tiene que ver con la parte de turismo. ¿Y este aniversario los encuentra también en la nueva casa? Sí, realmente un sueño cumplido, un sueño que estamos disfrutando día a día con todos los docentes, lo más preciado que tiene una institución educativa que son nuestros queridos estudiantes, los padres. Y bueno, este periodo en el cual nos hemos trasladado desde calle Brasil, donde emblemáticamente funcionó la escuela, hoy nos encontramos acá en Blas Pareras 1100 y bueno, gracias a Dios y muy contento lo digo porque fueron días de mucha duda y ver funcionar la escuela en forma incompleta, la parte áulica solamente, uno está en deuda como directivo con el alumno y ya puedo decir que estamos trabajando al 100% con todos los talleres habilitados. Los proyectos que estaban haciendo era una silla, toda completa en madera, desde la materia prima de que llega todo el trabajo de cepillado, corte, trazado y armado de esa silla. También se estaban haciendo mesas de camping, también desde cero, desde que llega la materia prima, cepillado, corte y armado. Esos son los trabajos principales que hacen los chicos y aparte hacen repisas, por ahí hay algunas que están armando, tornos en madera para hacer trabajitos torneados en madera como palo de amasar, algunos saben hacer mates, digamos todo ese tipo de trabajo que es en madera se hace en este taller. Gracias por ver el video.